¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la caja, la caja es bastante grande es más o menos más pequeña que una caja de un control let's put one normal, pueden ver la diferencia, este es el lead y este es un control let's put one normal, común y corriente y bueno pues están aquí viendo la caja es de un material bastante bueno y pues nada, están aquí los datos y aquí vienen lo que son aquí las palancas no sé, las paletas se llaman bueno, aquí tienen los aspectos digo las características perdón, este bueno, este control antes de comenzar y que digan que este control te hace jugar mejor, este control no es magia, este control no hace milagros y pues lo único que hace este control es como una experiencia de juego un poco más reforzada para las personas que jugan mucho, son competitivas este control son como los scoffs, aunque los scoffs son un poquito más baratos porque su precio en una tienda decente lo encuentras a mil setecientos a dos mil cien pesos, si lo encuentras más caro de dos mil cien pesos es porque el costo es demasiado alto en esta tienda y no te recomendaría que lo compras ahí de ninguna forma este, y también los controles scom son un poquito más baratos dependiendo de la pues las cosas que le pongas también son más personalizables y de hecho pues hablando de personalización les voy a dejar una página aquí en la descripción para que vayan y puedan aparte de comprar un control o si ya tienen uno en mi caso es que yo ya tengo uno yo podría mandar mi control a la página que les voy a dejar acá abajo en la descripción y este control lo podrían cambiar de color podrían cambiar el color aquí las letras los sticks el metal pero sale muy caro la página que les dejo aquí en la descripción es para personalizar el control con colores más vistosos y eso y para que pues no quede negro así como es el control normal y pues lo podrías personalizar un poco mejor también las paletas le podrías cambiar el color yo realmente no les recomiendo esto ya que si es una gran este un gran gasto si lo quieres personalizar pero bueno si quisieras personalizar algún control pues podrías irte a un scoff que son mucho más bonitos pero bueno dicho eso vamos a hacer el unboxing este ya digo este control ya lo usé solamente lo volvió a poner todo en su sitio y bueno lo primero lo primero lo que más me ha gustado el control es que te viene con esta fundita esta fundita increíble se están cayendo las cosas increíble que es para conservar mejor el control de hecho ya se salieron aquí las llaves este bueno este es el control a primera instancia lo primero que uno nota bueno es de que pues aparte de su color este tipo no sé este nacarado o algo así extraño es este las cosas que viene bueno estos no son los sticks que digo estos no son las esta no es la cruceta que viene de de fábrica en el sentido de de puesta la que viene es esta de que esta es una cruceta hecha para juegos de pelea y déjenme decirles algo que les comento al inicio del video es de que el control no hace milagros ni nada por el filo pero si te puede ayudar a jugar un poquito mejor porque este control es más o menos para eh como para sacar un poquito más de provecho a ciertos juegos con tu control y bueno pues ya vieron lo sencillo que es cambiarle una pieza eh esto también es lo malo del control de que es un poco sencillo tirar las piezas porque uno puede estar así jugando y eh con el simple roce puede que una vez le metas así la mano ya vieron lo sencillo que es meterle así la mano y que se caiga yo ahorita no tengo el control con las paletas ya que mi micrófono este no es así de 3.5 es uno de estos sigo usando mi micrófono así y pues más o menos la extensión del micrófono llega hasta acá entonces las paletas no pueden estar ahí y bueno estas son las cositas que les comentaba de que son para que puedas disparar un poco más rápido ojo esto no es un quit fire digo un rapid fire que los rapid fire son controles modiados modificados de que cuando le haces así al control este hagan de cuenta que una carabina que dispara una bala con los rapid fire dispararía las dos balas así muy rápido y esos controles están prohibidos en campeonatos ese control si este si esta permitido para campeonatos es legal si tiene un amigo que le dice ah me ganaste porque estas usando el elite eso es falso ya que esto lo único que hace es que dispares o que reacciones un poco más rápido mas no hace que que dispares más rápido osea vaya la redundancia puede que son igual pero no no es lo mismo no los que sepan más o menos del tema me van a estar entendiendo de lo que me refiero ya que esto no se siente mucho aquí al verlo porque pueden ver que no baja completamente si lo desactivo se baja hasta acá y si lo activo nada más llega aquí es lo máximo que puede hasta truena y eso es lo que hace y puedes tener uno activado uno no este es para disparar este es para la mira esto no funciona tan bien en todos los juegos obviamente porque el control pues simplemente está hecho porque está hecho hay juegos donde eh está muy bien implementado este sistema varios de esos juegos no se serían pues algunas de las exclusivas de bots en cuanto a halo 5 este control no no es la excepción hay cosas de que cuando tienes que apretar el gatillo mucho para sacar un arma eh no te lo detecta tienes que quitarle esto y ya apretar bien el gatillo para no se cargar un arma supongamos y bueno este este es un el botón para cambiar las configuraciones es decir en la configuración 2 tienes que este botón sea la X supongamos o brincar o o algo por el estilo pues le cambias yo personalmente no he usado esto ya que no lo no lo vengo tan conveniente aunque varias personas que tengan una configuración no se esta configuración es de Halo y esta de Gears of War pues nada les puede venir muy bien estas son para las paletas que bueno voy a parar de hablar un poquito y les voy a enseñar lo que hay aquí adentro en la en la funda mágica bueno este es este una un colchón para el control así para que no se caiga y que este así como no se bonito o algo extraño este estos son este los gatillos que vienen aquí metidos estos no son repuestos son este gatillos totalmente diferentes son más altos eh estos eh bueno ya pueden ver que parece ahí un tampón eh esto es un gatillo más alto que eh no tengo bueno no es que no sepa muy bien para que sirve pero osea no tiene un uso en específico ¿no? pero son para gente que le gusta tener así los gatillos más altos que ahorita que lo veo esta enorme jeje bueno y comparen esto con esto pero bueno el chiste es de que esos gatillos son este para un uso más eh eh pues especialito para las personas que les gustan tener estos gatillos bastante altos estos son unos gatillos como de playstation de playstation sí claro bueno sí de playstation 3 y de playstation 2 y de wii u son más parecidos de wii u estos gatillos son planitos 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 y no son tan precisos como los normales de toda la vida este no son tan precisos como estos porque estos ya vieron que tienen ahí una gomita ahí está ya enfocó bien tienen ahí una gomita y en cambio estos no tienen nada son totalmente planos para juegos de disparos y de carreras yo les recomiendo estos para juegos de peleas yo les recomiendo estos ya que son un poquito este pues más sensibles se podría decir vamos a meterlos aquí ya digo están increíbles porque puedes meter aquí las piezas eh no son repuestos ya que eh son distintos estos gatillos aunque sean iguales a los del control no son repuestos como tal ya que son para distintos usos aquí tenemos la cruceta la de toda la vida esta pues ya saben es para eh pues la cruceta de Xbox de toda la vida y esta es la nueva que metieron que es esta de juegos de peleas que la verdad es que está increíble a mi me gusta mucho este se me hace muy cómoda y aparte cambiar las de estas es muy sencillo son magnetizadas tienen imán están bastante geniales entonces yo siento que en un futuro osea no se supongamos que uno usa este control en unos tres años puede que las de estas cosas pierdan el magnetismo pero pues nada no creo que sea tan probable que pierdan el magnetismo pero bueno ahora vamos a lo bueno estas son las paletas este que sirven como botones para atrás estas se activan aquí atrás y son bastante sencillas de usar este y de poner nada mas la la metes así como como algo ups ahi esta nada mas la metes como de dentro y hacia afuera y ahi se mete y sirve como un botón cualquiera ya tienes aquí el el de este y y asi al momento dices ah no pues para recargar o para saltar o algo y bueno pues tónicamente esto es para un mejor este una mejor respuesta se podría decir ya metí la otra vienen cuatro cuando uno este uy me equivoque esas zonas de arriba pero aun asi les caben cualquiera osea arriba o abajo les caben las mismas sacarlas es bastante sencillo no se preocupen son bastante simples de poner y eh yo no las use mucho en lo que he podido jugar o mas bueno lo que he podido hacer con el control no las use mucho no porque no me gustaran ni por nada sino porque no no las necesite pero para lo que son juegos no se de pelea o o juegos asi donde se necesite responder bastante rapido pues asi pueden marcar una diferencia pero bueno pero bueno asi quedarían estas me quedan un poco extrañas no no las meti tan bien pero ya digo estan bastante curioso jugar a mi personalmente es mas incomodo jugar asi porque es asi como tener aqui algo y puedes volarte la cabeza pero esta bastante bien y bueno ya digo aqui estan las de estas si le metes un micrófono no llega les voy a mostrar el micrófono que tengo que es una Skullcandy que voy se me se me van este micrófono es asi y se mete aqui completamente y pues se traba con las paletas osea un poquito mas podrían estar estas paletas pero no las de abajo y porque se lo come porque esta muy grande esta barrera usar las paletas combina no se con juegos donde se necesite responder muy rapido este y bueno aqui podrías usar todas las cuatro paletas y un micrófono asi de de 3.5 y pues nada te vendria genial y bueno pues eso seria todo lo que viene aqui en la fundita del control vamos a sacarlo porque uah tambien viene esta bolsita que yo digo que es para meter este los componentes mas facil o para no se meter este un cable que viene aqui adentro tambien que es algo increible ya que este control es muy completo y vale la pena este comprarlo si lo ven y quieren comprarse un control nuevo pues accedan a este ya que es muy completo y les va a durar bastante esto es asi mas o menos un promedio según mi experiencia este pero los controles normales de Xbox One me duran entre uno a mas bien de seis a un año este seis meses a un año perdón y este control eh el elite yo digo que dura de un año a dos mas o menos puede que suene super exagerado asi en el sentido de que no duran nada o duran mucho pero bueno eso es asi mas o menos lo que yo he podido este per este sentir en el control ya que los sticks no se han desgastado todavia y los gatillos tampoco ya que es un control bastante resistente y bueno aquí en esta cosita que estaba aquí viene aquí un control este de USB que sirve perfectamente para el Xbox y lo puedes conectar ahí al al Xbox One y bueno esta bastante bonito como pueden ver y nada y nada y ya para concluir aquí adentro están manuales que te dicen asi que onda todas las paletas eh de como poner todo aquí están tambien mas instrucciones y esto es este de una garantia y esto tambien te dicen de que puedes descargar la aplicacion este de tesorios de bots eh para poder personalizar el control y esto se refieren a las teclas de poderlo se podría decir no me acuerdo del verbo este en ingles mapear del verbo este para mapearlo eh las teclas los botoncitos y aqui mas mas código de seguridad y mas cosas y con esto llegaremos al fin del unboxing entre comillas y bueno pues nada vamos a pasar a mi experiencia de juego eh no un gameplay que el gameplay que van a ver a continuacion no es un gameplay este eh pues eh usando este control asi con con los atributos de las paletas y nada solamente es un gameplay como mi corriente eh que tengo ahi y que voy a andarles redactando asi mi experiencia de juego con este control asi que bueno gente pasemos alla y bueno pues ya estamos aqui de vuelta como dije hace rato eh el gameplay que van a ver a continuacion no estoy usando lo que es principalmente las habilidades del control elite no estoy usando las palancas ni los gatillos eh superiores de estos del rapid fire entre comillas pero bueno ahora si eh en esta parte del video voy a decir mis experiencias con el control elite y si ahora si vale la pena pues super comprarlo y también este gastar este dinero para obtenerlo y reemplazar tu control antiguo asi que bueno de fondo van a estar bien un gameplay de Star Wars Battlefront una partida bastante pues mediocre ya que eh no es lo mejor del mundo pero eh pues aqui pueden ver mas o menos como este esta el control elite no ja en la partida pero bueno eh hablando del control elite eh que puedo decir sobre el es un control eh a simple vista muy bonito es este uno de los primeros o mas bien el primer control eh eh profesionales entre comillas de bots ya que no es un control que el usuario promedio pues va a ocupar al 100% ya que si te una mas eres los que juega una hora a la semana o bueno una hora al día mas o menos este pues este control no creo que te lo recomiende eh comprar ya que pues este control va mas dedicado a las personas que le invierten mucho tiempo a jugar y tambien a los que estan mas tiempo pues buscan una experiencia mas competitiva eh ya que pues les sirve les sirve bastante al momento de apuntar eh de cambiar una de cambiar la experiencia de juego un poquito mas realista bueno mas realista si claro bueno eh en el sentido de que puedes sentir un poquito mas el juego ya por las este este los gatillos de sus revulsores de las WAN aqui yo los senti un poquito mejores eh tambien pues no se es otro mundo este control y bueno eso es mas o menos como el concepto que uno puede dar este con unas simples palabras o oraciones este de lo que es este control ahora vamos a lo que yo senti eh al jugarlo eh bien cuando yo eh primero abrí el control yo realmente lo quería ya que andaba viendo que la mayoría de gente que conocía que realmente no lo necesitaba este estaba obteniéndolo porque la mayoría de gente que andaba viendo que que lo tenia jugaba como una hora a la semana mas o menos y y yo decía pero porque te compras el control o dime donde lo compraste y la mayoría de gente lo compraba fuera de la ciudad mas o menos entonces pues llego un punto donde magicamente lo vi y estaba ahí muy apartado creo que era el unico que quedaba entonces pues ya me lo lleve y aqui lo tuve y no le hice un unboxing de video que quería hacer este video muchisimo mas completo y pues recalcando mas de las cosas que me gustaron del control y un analisis mas profundo vamos y bueno pues una vez ya que lo compre pues tecnicamente eh si se siente como un control pues especial eh ya que no es como los controles normales ya que les mostre en el video un control este eh lo que era un control normal o realmente creo que no se los mostre o no se bueno ya no me acuerdo y eso que lo acabo de hacer hace como unos 20 minutos mas o menos pero bueno el chiste es de que si se siente muchisimo la diferencia comparacion de un control normal de Xbox One la caja es mas grande y tambien este se siente muchisimo el cambio de el momento de adaptarse este para lo que es la agarradera ya que este control otra cosa de las que tampoco mucho este eh se diferencia de los controles normales es que tiene una agarradera eh a través de que se siente mucho mas genial al momento de tocarlo eh ya despues de no se usar el control unas 2 o 3 semanas no lo sientes tanto pero aun cuando lo usas este por primera vez si lo tocas es increible ya que es una agarradera increible y tienes mucha mas precisión es un control mas pesado aunque a primeras instancias que que muchos este hayan escuchado se ve que es mas pesado no significa que sea como agarrarra un teclado de computadora o algo asi es este es muy es este un poquito mas pesado si se siente cuando vuelves a agarrar un control normal pero no es este cuando lo agarras por primera vez el control no lo sientes tanto no no lo sientes tanto pero si vuelves a agarrar un control viejito de de one normal pues si si se siente bastante pero bueno y ahora vamos a la que mas este eh se podria decir lo que mas se siente en el control es de que es un control la parte que es mas pesado sabes de que estas agarrando algo mmm que no es comun sabes y esto lo vuelvo a recalcar que ya es como la tercera o cuarta vez que lo digo en el video este control no da superpoderes al momento de jugar jeje si que te puede hacer un poquito de mejor jugador ya que puedes aprovechar ciertas de las cosas del control para sacarle como un tipo una tipo ventaja en el juego y es a lo que voy eh este control da superpoderes vuelvo a decir pero si lo sabes usar en situaciones especificas para lo que esta diseñado el control si le puedes sacar un provecho bastante bueno y bueno pues en los juegos que los he probado eh la mayoría de juegos se han comportado bastante bien a excepcion de algunos por ejemplo Grand Theft Auto 5 no le queda este control no sirve el control aquí ya que como es un juego de que dependes mucho de disparar y de conducir y asi y usas los gatillos por lo menos para la configuración pre terminada pues no sirve de mucho ya que no se siente una diferencia al momento de frenar ni nada de eso y cuando apuntas si se vuelve medio loco este este en ese sentido pero en lo que son juegos como Halo o Carlos Blue Team va bastante bien el control pero uno se tiene que acostumbrar bastante en Carlos Blue Team yo personalmente lo sentí bastante bien al momento de apuntar pero al disparar no mucho ya que uno tiene que prenderse muy bien los tiempos al momento de agarrar el control y otra cosa también seriamente importante es de que en varios juegos no te va a funcionar bien ya que como mencioné también en el principio del video en Halo hay armas que necesitan a oprimirse el de este y si tienes los gatillos oprimidos este con el de este liquid fire rapid fire para bloquear los gatillos este no vas a poderla pero no significa que este control no sirva con esos juegos un juego que personalmente me encantó usando este control fue el Star Wars Battlefront es uno de los motivos el cual les puso un gameplay de fondo y nada pues personalmente a mi me encantó este control ya que en Star Wars Battlefront perdón me vuelvo loco este es un juego donde jugando como héroe como Han Solo y todos estos personajes este puedes usarlo bastante bien y lo probé con varios amigos ellos no sabían que andaba usando el control este lead ya después al final les dije mira estaba usando esto y es por eso que disparaba muy rápido y bueno pues esa fue una de las poquitas ventajas que pude y también en Killer Instinct lo probé y en Mortal Kombat y ahora déjame decirles que no te va a poderes la la palanquita esta para el de peleas pero sí que es una gran mejora al momento de estar jugando y bueno gente creo que llegamos al fin del video espero que les haya gustado este análisis que me tardé un mes y medio en prepararlo ya que quería sacar una opinión bastante buena del control yo personalmente les recomiendo muchísimo que se lo compren si son personas que juegan mucho y si eres una persona que como dije juega una semana una hora a la semana pues no te lo recomiendo por el simple hecho de que no vas a jugar no vas a a requerirlo tanto con un control común y corriente lo puedes hacer el costo de este control está alrededor de 250 dólares más o menos y en pesos pues puede variar dependiendo de la tienda así que bueno gente espero que les haya gustado el video suscríbete para más adiós